Señoras y señores, desde Buenos Aires, capital internacional de la Copa Libertadores de América en un día clave para la existencia de la humanidad. Va a empezar este programa espectacular que hacemos con quien tengo a mi izquierda. Hoy, disfrazadito de ayudante de campo, podría ser el chocho Leó, pero no. El Germán, Adrián, Ramón, Marcos, ¡Vena! A su izquierda, un hombre que hoy se pone el equipo al hombro y se queda tarde. Es un hombre de Osaka, es Adidas Osaka. Tiene flequillo de bebé. Es Alfredo Montes de Oca. ¡Está Jazmín Matías arreglando ahí el mate con Nachito! ¡Está Matías, está Nico Estebanó! ¡Está Rulo, Joroba, Checha! ¡Toy yo que soy Luquita Rodríguez y empezó a parar en la mano! ¿Dónde está Benito? 19.30. A ver, 19.30 viene Benito. ¡Hoy viene Benito! ¡Buen día, Benito! Y Juan y Gal. Sí, Juan, pero es amigo de la casa. Ramón en NYC. La vida es simple, lo siento, pero es así triste. Sin pedido simple. Soy un chupapija y un hijo de mil putas. Desde el minuto cero, Clas. ¿Cómo andan? Desde el minuto cero. ¿Todo bien? Yo no escucho nada. Bien, 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 bien. Muy bien. ¿Qué tenés ahí? ¿Te has desesperado por mostrar? ¡Desesperado por mostrar! Porque si no después me voy a olvidar, el club de toda mi vida donde yo jugué, él estuvo viendo a mi papá mi foto de jugador, me mandó una camiseta histórica. ¿Pero es ferro? No, esto se llama Pacífico de Bahía Blanca. Ah, está buena la camiseta. Charloni Castelli. Y esta es la camiseta actual, el equipo ha ascendido este año. Sí, pero esa camiseta... Eso, alguien... ¡Vamos, tío! ¡La concha de la hora! Alguien lo... ¿Qué haces? Ese Adidas no era Adidas, ¿no? Persa es una marca... ¿Qué es? Una venta de autos. Una pistola de sus algos. No sé si sigue existiendo, creo que ya no existe más. Y esta es de ahora. Y esta es la actual con la que ascendimos. Pacífico, padre. Pensé que era directamente... Campeones. Acá dice campeones. 2023. World Champions. Pensé que era de ferro, boludo. Pensé que era de la colección personal de Andrés Gómez Franco. Pensé que era de ferro. No, no. Esto me lo llevo porque esto para mí es oro. Le agradezco mucho a Pato Oritiera que me la mandó, que es preferente en la institución. ¿Vos fuiste de base ahí? Sí. Ahí le pedí a Mario que me pase una foto de mi época de jugador porque... Emociona lo grande que te queda la gorra. Ah, increíble. Como todas las gorras, ¿no? No hay gorra que me quede bien a mí. ¿Pero por qué? Y cabeza chica. Porque cabina chica. Pene chico, cabeza chica. ¿Qué crees que tenía? Realmente es proporcional. ¿Qué te iba a decir? ¿Mani? ¿Has? Sí. ¿Has? La gente amiga de Tarahui, ¿mandó yerba? Me vuelve loco. No, pero yo compré, así que si quieres te doy. Ah, porque me quedé cortada. Mandame una Tarahui. Ya, ¿eh? Ya. Ya. ¿Cómo dejamos unas yerbas en Qatar injustamente? Sí, sí, pero bueno. No, ¿cómo injustamente? Si hay algo... Robert dejó tres pares de zapatillas. Si la quedó te lo vamos a dejar tres paquetes de yerba. ¿Qué poco tomamos yerba en Qatar? No tomamos mate. A la distancia no tomamos mate. Eso, gracias. Pero no, se amarga. Me vuelve loco, me vuelve loco. También te campó. El Pacífico. Me vuelve loco el Pacífico de Bahía Blanca. A él le pedí a Mario. Sí, un barrabrado del Pacífico de Bahía Blanca. Bien, Luca, bien. Le pedí a Mario mi foto de jugador porque en un momento Mario decide, para bancar a su hijo, que era suplentón, decide esponsorear la camiseta de las menores. Aceros Argentinos, esponsorea la camiseta de las menores. ¿Aceros Argentinos? Que era la empresa de Mario. Y entonces tenemos la camiseta. Permitime marcarte algo. Siempre que se habla de los clubes de Bahía Blanca, se habla de Bahía Blanca, Pacífico no está nunca, brother. Pacífico jugó a la liga, Bahía Blanca no la jugó. Un detalle inómeno, un detalle inómeno, que se lo dedicamos a los ginobiles, a los chupapijas a los ginobiles. No, esto no puede salir, boludo. No sabe agua. El desembarco... Le dije a Mario que te la mande, pero no está online, Mario. El desembarco de Ginobiles en este programa es inminente, Germán, yo te lo digo. Yo le dije mil veces, boludo, mil veces. Él yo creo que ahora hasta cuando venga a Argentina, por lo menos el compromiso lo va a sentir. Compromiso asumido, como decía Gonzalito. Sí, cuando hacía las denuncias. Sí, apretaba un sindicalista y le decía compromiso asumido. Un concejal. Ustedes no tienen la vela de valer. A veritarles, alambrados a los chicos para que no tengan que hacer 62 cuadras. ¿Qué crees? Compromiso asumido. Llevaban una vieja que decía, a mí me parece que en la plaza faltan manquitos. Y estaba Gonzalito disfrazado de banco. Ay, boludo. Ah, bueno. Está online, Mario Bederi, está escribiendo. Bien, ya te vamos a ver eso. Hola, Haz, ya te la paso. Distorti. Distorti. Che, es hoy, Germán, ¿eh? Hay nerviosismo desde la mañana. ¿Le podemos contar a la gente que vos estabas para bajarte del encuentro? Para mí era más. Yo quería ir el domingo. El domingo. Cuéste lo que... Pero ahora tal vez voy a llamar a los dos eventos. ¿Qué te importa más? Poniendo en riesgo mi matrimonio. Sí. La tengo. Ponela. No, no, porque antes la quiero describir. ¿Por qué? Está desnudo. Es increíble y es una foto de... O sea, Mario se ve reflejado en la computadora. Es excelente la foto. Bueno, es una foto viejísima del año 97, me parece. Mandala, mandala. Aper. Aper. ¿Eso sos vos? Sí. Metele un zoom. Y ahí está la cancha atrás, ¿ves? Y a Cero Argentino... Está muy bien, Germancito. Es muy bien. No, 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 es desgarrador. Está igual que ahora. De a poco empiezo a darme cuenta de algo. Que aquella caricatura que le hacen en Disney era certera. Pero obvio. Era certera. Era certera, sí. Exactamente. Aquella caricatura que mostraba... La llamaré tú. Pero esa con la cinco. La seis. No, la cinco es el número histórico por el que usaba Ricciotti. Yo usaba la seis. El jugador número seis. Che, me quedaba un poquitito grande y a la distancia parecía que no tenía hombros. No había un trabajo de hombros. Poco bíceps. No sería espectacular que en un documental de Ginóbili, por ejemplo, ¿viste cuando muestran esta foto así y hay una voz en off de la madre diciendo Manu siempre quería jugar que se aparca tu foto y la gente... Yo lo tenía que ir a buscar a las ocho de la noche porque él seguía tirando a la noche. Y él tiraba, tiraba, tiraba. Y está Germancito así. Qué triste, boludo. Germancito casi en un estado de... Y muy flaquito y chiquitito. Y miáfara. Ese es Chucky. Ese es Chucky. Ese es Chucky. ¿O es previo a Chucky? No, no. Es entrando a Chucky. Igual, Ger, hay una realidad respecto a... Es verdad, parecido a Sprint. A vos y el mundo del básquet, que es que todo te queda grande. Sí, es verdad. Es como el Space Jam, cuando los muñequitos tienen... Todo te queda grande. O sea, nunca nada te quedó perfecto. No, no, no. Una XS, sí. Los de capa, la gente amiga de capa, cuando estaba con la selección un momento me hacían, me daban ropa XS. Ah. Si no, el primer año yo me fumé por andar en M. Y M, ropa de basquetbolista, para mí ser trapero era M. Claro, sí. Fiste el primer Oversize. Imposible ser respetado de esa manera, ¿viste? Pero sí, sí, me quedaba gigante la picha. ¿Para vos qué importa más el partido de hoy o el domingo? No, hoy es muy importante, Lucas. Hoy importa más que el domingo. Sí, boludo, ¿cómo no? Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? Los clásicos son los clásicos, ¿verdad? Yo espero que entre Pipa y alguien grite, vaya Pipa, vaya Pipa. Mirá Chucky. Mirá Chucky. Ojo, ¿llegó alguno de esos? No. ¿El nombre tiene algo de vecino, Belén? ¿Nombres? Este no me acuerdo. Facundo. El negrito Mariano Sandomenegui, gran amigo de toda la vida. Diego Andrés de Batista, hoy hippie, vive en Portugal. Eugenio Mulvigil, fotógrafo. Carlos de Batista, el entrenador. Tipazo, jugó a la liga, triclero. Para, 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 hay un hijo que está jugando ahí. El tío, el tío, el tío. Igual es la eminencia máxima del club, digamos, Carlos de Batista. Después de Ricciotti. Bien. Abajo. Para abajo. El petiso del cudo. Sergito, no me acuerdo el apellido. No era un buen jugador, compartía el banco conmigo. Benjamín de Arriba, amante de los autos. Hoy en día no sé qué se dedica. Yo. Pude haber terminado preso. Sí. Finalmente comparto un éxito radial. Mauro Ricciotti, sobrino de Marcelo Ricciotti, máxima estrella en la institución. Este. Hoy asistente en el club. Este. Son todos conmigares. Hay miles de Ricciotti. Ese es Ricciotti, ¿no? Sí. Ese que García Pascuaré, no sé qué será de su vida. Inclinó al catolicismo en su infancia. Bastante me acuerdo, loco. A todos. Bastante me acuerdo. Muy bien, ¿eh? A todos. Inclinado al catolicismo. Uno solo no te olvidaste. Sí, no, no me acordás. Y uno en el apellido. El pivot. Debe haber alguien viéndolo que no recuerde los nombres. No, imposible. Imposible. ¿O no? Era un equipo que es totalmente intrascendente. Ni siquiera que se destacaba en la formativa local. Fue entrenador mío también, un tipazo. Mirá. ¿Te puedo preguntar algo sobre tu etapa de esquivolito? ¿Sobre tu carrera? Hablemos de Básquez. ¿Cuál fue tu mejor jugada de la historia? Pensá bien, ¿eh? Un día donde vos dijiste lo que hice hoy... No, no. No tengo grandes jugadas. No, bueno, pero sí... Juan, juega. Sí, te tenés que acordar, boludo. Una vez que hiciste muchos puntos... Bueno, eso sí. Tengo mi partido. Mi récord de puntos es 18 puntos contra Velocidad y Resistencia. Un partido que el equipo gana por 30. ¿Velocidad y Resistencia se llamaba? ¿Qué era? Juego a otro club, otro club. Un test de Cooper. A ver, y ese día me destaco, pero el equipo ganaba como por 30, por ejemplo. Pero, ¿recordás? Ese día jugué espectacular. ¿Qué recordás? Y metí tiros libres. Yo siempre raba los tiros libres. Qué bien eso, boludo. Acordás. Metí triple. Metí triple. Pero puntos importantes yo en mi carrera no tengo realmente. No es que... ¿No tenés uno que cerraste el partido? No, ni cerca. Muchos de los partidos estaban en el banco cuando terminaban los partidos. Es la verdad. Yo no voy a negar mi realidad. Yo en los partidos los cerraba en el banco. Así como la jugadora importante. Cierran adentro de la cancha y yo estaba siempre... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Y quizás cuando ganabas te miraba alguien y te decía... ¡Ya está, Ger! ¡Ya está! ¡Qué buena que está esa oro! Es el hit de los últimos días. La hago todo el día. ¡Ya está, Anto! ¡Ya está! Es falta de respeto total. Es muy finito. ¡Ya está, Anto! ¡Ya está! Es como la invitación de Maradona. Lo más duro de eso es que... No, no. Porque la invitación de Maradona es sobre algo real. Es mala. Esto no pasó. No pasó esto. No, no. Simplemente, aparte... Vos solo te imaginas la voz. Su gesto es carismático cuando él hacía así. Es re carismático. Sí, boludo. Porque aparte quiebra muñecas, ¿viste? Es como... Sí, hace tiempo. Ya está, ya está. Incluso no sabemos si le habla a Anto. ¡No! No. Pero bueno, ¿qué dijo? ¿Por él le habla a Celia? ¿Para vos qué dijo? Ya está, ya está. Él dice ya está, ya está. Ja, buscálo, va a ver qué dice. Sí, boludo, ya sé qué dice. Pero nosotros le veremos a Anto porque estaba... ¡Ya está, Anto! ¡Ya está! ¡Qué hijo de puta que son, boludo! ¡Qué basura sos, Jamancito! ¡Ya está, Tiago! ¡Ya está! Ya está, ya está. Este... Nunca vamos a tener nuestra nota con Leopoldo. ¿Por qué, boludo? Sí, por estas cositas. Pero es un chiste, Germán. ¿Cómo se va a enojar alguien? No, no se entera. ¿La selección juega la semana que viene o no? Sí. Sí. ¿Y Leopoldo que está lesionado, viene? No, no tiene que venir, vení. Si está todo roto, pobrecito. ¿Vos cuando jugabas al básquet, llegabas a tirar la pelota que pegue en el... ¿Cómo se llama? En el tablero. En el tablero y agarrarla del aire y volcarla? Y te imaginarás que no. Te imaginás que no, no, no me salía esa. Me salían otras, ¿no? Pero esa no. Es buena la imagen de un chiquito haciendo rebotar y saltando muchísimo y haciendo... No, pero no llega, bro. En el cenar a veces quedaba el aro puesto para niños, incluso más abajo, y yo iba con oveja y oveja me tiraba allí, yo ya la volcaba, se filmaba desde un plano que parecía que yo venía saltando y yo la enterraba ahí. ¿Ahí está ese video? Algún video está, sí, lo tengo acá, pero ahí, seguro. Oveja, entrenador de la selección en ese momento y tal vez durante la práctica. Esa estupidez ocurría. Ah, desarraída con voz. Sí, la paga total. Pero en selección, en selección. Sí. ¿No había un momento de levantar a Germán y volcar? Alguna vez lo hice, sí. Sí. Alguna vez me han levantado y yo ahora volcaba. ¿Con miedo? Y, bueno, también era un poquito de lasme reír, ¿no? De esa situación. Ah, eras el bufón de... Sí, vamos a hacer que el enano la vuelque, dale, vamos a hacer todo. Gracias a la mierda. También hay videos. Bueno, está... ¿Fuiste en Andas? ¿En algún día? No, no, me hubiese encantado. Me hubiese encantado. Me hubiese bueno, ¿no? Sí, ¿entendés? Sí, sí. Como un niño en la cancha. Sí, sí. Se perdió un niño. Aplaudiendo, aplaudiéndome a mis compañeritos. Eso hicimos. Por ejemplo, hoy si trabajases en la selección sería un videazo que te lleve a alguien en Andas y todos... Todos aplaudiendo. Se perdió un niño. No, lo esperé llamar mucho la atención. Pero es un chiste. It's over, Anto, it's over. Sí. Ya llegó Benito. ¿Dónde está Benito? Estaba por ahí. Ahí está Benito. El Beno, pa. Cada día más famoso, Benito. Estuvo un video de River. Sí. ¿Vieron el video de Ramón Díaz? Buen video. Él está... Cagándolo es un poco a pedo. No jugamos así. A los jugadores... Sí. ¿Y al final lo viste? Y al final dice... Felicidades, felicidades, chicos. Ay, Dios, qué carismático es ese señor, ¿eh? Eh, Ramón. Muy carismático. Se está quedando pelado. Bueno, por algo se apoda, ¿no? Es un señor. ¿Eh? No, no, está avanzada la calviche. Pero... Pero vos fijate que él va a salvar a Vasco de Agama. Sí, lo va a salvar. Con un discurso muy motivante, pero lo va a salvar. Está vigente ahí. Está... Sí, ahora se fue... Ramón es de esos entrenadores que se supone que su valor es más el de... El discurso, ¿no? Sí, sí. Que el trabajo. Me gusta jugar así. Esta, mirá. No tenemos que jugar así. ¿Eh? Tenemos que dar más. Hay que dar más. Este partido lo ganamos. Ya salimos. Pero no jugamos así. Así no se merece jugar Vasco. Vasco lo tiene que jugar de esta forma. Fue un partido duro, difícil. Pero tenemos que jugar mejor. Todos los que trabajamos, lo tienen que hacer. Porque está trabajado eso. Felicitaciones. Al final es muy bueno, boludo. Gran forma de salir de un reto. Felicitaciones. Al pelado Díaz lo valoré con el tiempo. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque en la época 96, esa época no te gustaba mucho. No, en esa época como que... Ah, bueno. Después vamos a hablar de River con los muchachos, pero... En la nota trota dice, tu peor técnico, Ramón Díaz. Sí. No nos decía nada. En su momento, claro, estaba como ese mito instalado de que dirigía a Francesco y a ese equipo. Sí, me acuerdo. Siempre. ¿Te acordás? ¿Cómo puede ser, no? Y después es como que el tipo realmente... A todos lados donde fue. O sea, Lorenzo, boludo. No sé si a todos lados donde fue, le fue bárbaro, pero se mantuvo. Se mantuvo. En Independiente se llevó las notebook, ¿no? ¿Qué pasó? Independiente dirigió y no le fue. No le decía que se había llevado las notebooks. ¿Se robó las notebooks? No, que el club había puesto unas notebooks y que se las había llevado del cuerpo técnico. No me acuerdo, no las devolvió. Después, en San Lorenzo salió campeón en 2007. Sí, sí. O sea, fue un tipo al que le fue medianamente bien y trascendió en el fútbol, más allá de ese River. Así que yo, ahora con este paso por Vasco, que si lo salva... Y aparte, pará, en el club que fue en Arabia, ¿le fue bien también? En Arabia le fue bien. ¿En Paraguay? ¿Dirigió selección o no? ¿Selección Paraguay? No sé cómo le fue. Sé que perdió con Argentina 6 a 1 en Copa América. Uh, duro, duro ramado. Ya está. Que mandale, jazé, si tenés. ¿Dónde estás? A ver, querés. ¿Dónde está Benny? Ahora viene Benny. Che, ¿cómo está la gente con lo del 7? Ah, sí. Por Dios. Sí, sí, pesado. ¿Ves esta foto? ¿Quién es el de la más derecha? La mando Mario. ¿Eh? La mando Marito B. Y esto es un... Él era el presidente de la CAV. Subíele. Y yo estaba ahí, hice un media day y al final me saqué una foto con Facu y la... Pero el video de eso es mejor porque... Así que estamos haciendo como que nos ponemos serio y todo. Pero tú de ese, ¿no? Bueno, no. No, no, pero ¿qué es mi biografía? Pero me está mandando tu papá. Tu papá tiene estas fotos guardadas. Y es fácil. En su teléfono tiene una carpeta. Esto igual lo puse en mi Instagram. Ya sé, pero tiene una carpeta. Y capaz que tiene, sí, sí. Carpeta de Germán. ¿Tu viejo como bayense es fanático del básquet? Le gusta. Él es fanático de los autos. ¿Sos el orgullo de tu papá? ¿Sos el orgullo de tu papá o de tu mamá? No, creería que de ambos, boludo. No, alejero. Pero creería que de ambos. Aprende a jugar. Creería que de ambos. No, boludo, pero... Ni siquiera te estoy incomodando en la... Diciéndote a quién preferís. La respuesta demagógica sería de ninguno. No sé el orgullo de nadie porque no... Pero hay una respuesta real. ¿Quién te prefiere? No, 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 no. De verdad te digo... No te estoy diciendo quién preferís vos, ¿eh? Ni siquiera te estoy poniendo en ese lugar. Pero yo te estoy preguntando... Germán, es obvio... Tu papá le gusta el básquet. Esa foto con Ginóbili. Tu papá ve esa foto con Ginóbili. Sí. Dice, mirá dónde llegó mi hijo, boludo. Y mi mamá también lo dice. ¿Eh? Mi mamá también lo dice. Pero yo te estoy preguntando... Porque tu papá es el que está mandando fotos sin parar. Sí, pero porque yo le pedí la de cosas. Yo le pedí la de pacífica. Digo, tu papá dice... Bajá la persiana, Mario Torepó. Tu papá dice, mirá lo que es mi hijo. Es un fenómeno de la vida. Él está contento. Él está contento. Tiene una gran publicación. Tiene una gran publicación el papá de Germán. ¿Vino a ver el teatro, no? No, ese día sí. Pero hay una publicación de él que está en el hospital y le dedica un posteo a sus dos hijos y es re lindo el posteo. Bueno, por eso. Y al mismo tiempo, capaz que Esteban... Te van. Pero también, también. Te vas. Y mi madre también se pone contenta de esas situaciones. Es como, es difícil. Sacando eso, entonces, ¿quién es el preferido? ¿Vos o tu hermano? Y yo soy más protegidito, si se quiere. Listo. Yo soy la persona más protegida de la familia. De hecho, soy el hermano mayor y a la vez soy hermano menor en muchas cosas. Por falta de madurez, ¿no? No, yo pensé que tu hermano era mayor el otro día que... ¿Qué hace tu hermano? Tiene tres años menos. Y trabaja, después te cuento. Se ríe. Se ríe. Después te cuento. Trabaja, después te cuento. Mi hermano parece tres años mayor que yo y es tres años menor. Sí, porque tu hermano usa un look más serio también. Sí, también. ¿Tiene look? Sí, sí. Hay una formalidad de la manera de vestirse y no la joguineta clásica, ¿no? Parece que no pasó por esos años en la cauda donde le regalaron todos los joguin que sigue usando. Realmente. Uy, esta foto. Qué chulo lo que estaba Mariotto ese día, boludo. Me cae re bien Mariotto. Mariotto es un personaje de una sitcom, ¿eh? Sí. No llegaron a conocer a Mariotto en realidad. Es como una especie de... Hay que darle un pequeño espacio y él se... Bueno, vamos a hacer una cosa. Mariotto, cuando venga a Buenos Aires... ¿Al programa? No, vamos a comer. Ah, sí, sí. Vamos a comer los cuatro. Un cafecito, dale un cafecito. Vamos a comer. Para arrancar, para arrancar. Vamos a la Condesa a comer. Lo invitamos nosotros. ¿Qué es la Condesa? A donde fuimos a comer mi cumpleaños. ¿Te acordás? Que fuimos, comimos muy bien. Sí, buen lugar. Que es acá, aparte. Buen, buen lugar. Mario, Germán no te voy a invitar, te invito yo. El rey del acero. Vamos a comer. Ya está, cuando venga. El abuelo de Holder. Ahí está. El abuelo de Holder, al fin y al cabo. Che, basta, basta. Estaba rompiendo mi vida privada, boludo. Perdón, perdón. Por favor, Jamin, por favor, te pido. De verdad. No me gusta. Estaba rompiendo mi vida privada. Sí, bueno, es mi familia, boludo. No entiendo. Está invadiendo. Vamos a ver fotos de Mariana de la Puente. No, no, no. Mariana de la Puente. Vamos a ver fotos de... Claro, boludo. Mariana de la Puente es increíble. Jiju. Pero pará, boludo. Vos pediste fotos y Mario se empezó a mandar. Sí, sí, pero bueno, ahí ya le bajé, le bajé. Ya está, ya está, Mario, ya está, Mario, ya está, Mario, Mario. Ya está, Mario, ya está, Mario, ya está, ya está. Ay, boludo, qué talado. Qué segunda hora te espera, Fred. No, pero pará, se hace solo, boludo. Pero están los chicos, boludo. Y vienen los chicos de River. Por fin vamos a poder hablar de... Vienen los europibes, boludo. Por fin vamos a poder hablar o no de River. Una horita de River, en un día muy bostero. ¿Es el día de qué? En la doce de River. En la doce de River. Ah, es el día del hincha de River. Y en un día así muy... Hoy... ¿Esa es nueva? Esta es de Maradona. Creo que tenés más remera de Maradona que cualquier... Que Dalma, que Dalma. Que las nenas Inc. Vieron que entonces van a hubo, nenas Inc. Hubo, sí. Sí, hubo, hubo. Pero supuestamente... Desmintieron. Desmintieron. Ellas. Sí, como que hay un cuervo ahí dando vuelta. Sí. Y bueno, hay cuervos dando vuelta en el mundo... Claro, pero un cuervo autorizado por ellas, creo. Para mí sí. Y no sé, la verdad. Se habla del desconocimiento como siempre, ¿no? Pero si este programa se basa en eso... ¿Por qué no vamos a bajar de eso? Me acordaba que hoy a la mañana... La frase del otro día fue... Este programa se basa en la mentira y en la ignorancia. ¿Eso fue? Fue muy buena. Si no me acuerdo en base a qué tópico vos la tiraste. Muy buena, boludo. Muy interesante. Ayer me hicieron el recorte de... La música de las 70 argentinas para... Uy, sí, lo vi, lo vi. ¿Y te estaban dando abajo? No, no, creo que no. No, ya a esta altura. ¿Qué importa esta altura? ¿Y a quién le importa? Vieron que se hizo meme lo de... Cuando pasa algo bueno en otra radio, ponen pan en la mano dos puntos. A ver, Joaquito, contátela. Se hizo meme desde el cariño, pero a la vez desde lo poco que se ofrece acá. Sí, sí, sí. A Joaquín igual le están haciendo una. También pasa en el stream de los domingos. Y dice, Joaquín, contate una anécdota. Dale, le ponen... Ahora que cuente algo, boludo. Qué duro. Ah, como ves el contador de la anécdota. Sí, sí, después hubo Varela. Ay, boludo. Sí, hoy vi eso un video buenazo. Lo vimos con Luqui. Lo vimos entero con Alfredo en una situación rarísima, que es la de dos personas en un bar así. Sí. Con la señora al lado. Ocho minutos. La señora al lado. Pará, pará, pará. O sea, antes voy a mandar, porque vos te enojaste, que me junté con Lucas. Yo no estaba con Lucas. Yo no estaba con Lucas. Le mando un... Para preguntarle una cosa de los amigos de Bplay. Y le digo, ¿estás? Y quiero que escuche la respuesta. Quiero que escuche la respuesta. Porque es un maleducado de mierda. A ver. Maleducado. Mirá. Y me responde esto. Y yo estaba con dos señoras. Y eran las dos señoras que estaban al lado nuestro. Mirá. Y yo tenía el coso en alto. ¿Cómo se dice? ¿Te baiteó? Bien troleado, puto. ¿Te das cuenta? Así fue la conversación original. Para preguntarle, che, ¿estás para una cosa? Y ahí le dije, voy para allá. Bueno, yo paso. Yo venía caminando rumbo a la radio con Mendar Cancino. Y veo sentado en una mesa a Alfredo y a Lucas. Como quien se encuentra con su mujer, con un amante, ¿no? Directamente. Éramos un equipo. Éramos un equipo. Y dolorido, aparte. Sí, entró. Dije, ¿me quedo con los auriculares puestos? Así hablan tranquilo. Qué traición. ¿Sabés qué habíamos hecho hasta? Recién estábamos viendo este video. Mateo. Sí, es verdad. El video de Luis Zapop. ¿Con quién es para bolas? Mateo Polera. Esas son pequeñas cositas que fueron quedando del programa de la medianoche. No te ríes. El programa de la medianoche. ¿Sabés cuál es grande? Resabio de creer que el pie se le dio a Bautín Fantasina. Claro. Garnet. ¿Sabés cuál es grande, querida? Arianna, fleco. Ah, claro. No entendiste el video. Me puede mandar un audio diciéndome, ah, adelante la vieja y yo no puedo tirar de ese centro. ¿Por qué no entendiste? Pará, pará, porque me interesa. No entendí el video. O sea, el video no es que... Ahora, ¿es pop? Veamos el video. Yo no lo vi. Yo no lo vi. Duró ocho minutos. Ah, perdón. Belinda. Se ríe, Bache. Franchela. Sí. ¿Cómo metió Poleras en el final de su carrera o no? Sí. No, ¿por qué se al final de su carrera? Porque tiene una rectita. Él evoluciona como una especie de Steve Jobs. Sí, total. Qué facilidad tiene. Envejece igual, ¿viste? ¿Eh? No envejece el tipo. Sí, hace rato está igual. O sea, si ves los sargentos ahora te das cuenta que envejeció, pero sí, sí, hay algo... Medio como que uno, desde el secreto de sus ojos para acá, parece ser el mismo, ponerle. Le tira una frase en medio del secreto de sus ojos, ¿viste? Sí, sí, le dice, dígale que aunque sea me hable, visa, dice. Y tira también, casado con hijos. No, qué facilidad tiene Franchela. Uno imagina que hace las cosas de una, ¿no? Mostrá... Cati Perry. Mostrá solo la... Cuando aparece él que dice, vení, vení. Esa es... Franchelé. Casado con hijos. Sí, sí. Pero mostrá la parte que hace la... Cuando le dice, ¿vos sabés algo de esto, visa? Eso, eso, eso. Ese estilo. Se ríe, visita. Al final... Escuchá, blanco, estamos sacando el video de visa. Bueno, bueno, pero la situación... 7.90 el blue. Flaco, ¿qué decís? Este país se va a la mierda, a nadie le importa. Dale, llegamos adelante. Morquio 3 tabaco. Morquio 3 tabaco. Y a la mierda todo, Morquio 3 tabaco. Sí, en la parte del agua azul es medio resplandor y eso es medio naranja mecánica. Y ahí dice que lo dirigió Louta. Jaime James, debe ser... Louta se llama Jaime. Lo, che. Quiero data, boludo. Che, ¿hacemos pasar lo del pibito de River así compartimos unos momentos? Discúlpame, te voy a dar la oportunidad de retractarte sobre los pibitos de River y que diga los nombres de los chicos. Juan Igal y Benito. Benito SRL. Benito S.R.L. ¿Vamos todos de una si te dejo los cortes? Sí, sí, sí. Ah, sí, boludo, sí, sí. Sí, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Que vengan, che. Que vengan, que vengan y no pasa nada. Ah, pero hay que armar todo, bueno. Y falta un mic. Sí, sí. Si no ponemos un tema... Lo hacemos al aire. O ponemos un tema. ¿Una canción? ¿Vos querés una canción o querés seguir? Con muchas tetas la canción, por favor. Perfecto. Ahora vamos a escuchar a Fito Paz haciendo normal uno. Mirá. Y venimos con los Europibes. Vale. Dícese de un programa de radio que se convirtió en el líder de su franja horaria. De 19 a 21. Por Porterix. Están con nosotros los Europibes. Está Benito y está Juan. Está Benito, se oigo bastante seguido. Sí, sí. Feliz día del hincha, chicos. Feliz día. ¿Por qué el día del hincha River es hoy? Por el nacimiento de Ángel Amadeo Labruna. El feo Labruna. El feo Labruna. Bien puesto el apodo. Era realmente feo. Sí. Sí, 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 sí. Está la estatua. La estatua. Su estatua es coincidente. Su estatua es... Él es feo en su estatua. Es fiel. Sí, sí. Es fiel a su... Está bien hecha. ¿Tiene bulto? No, la de Labruna no tiene bulto. Está parando una pelota muy buena. Sí, está bien hecha. Sí, está re buena. Muy bien hecha. Bueno, bienvenido, Benito. Muchísimas gracias. Llegaste. Un honor, un honor estar acá. Llegaste. Benito, es lo más bien del día. No es que llegaste a parar en la mano, sino que viniste finalmente. Bueno, ¿bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vive hoy el hincha de River? Igual ahora en un rato vamos a hablar... Largo y tendido. Largo y tendido. Pero... Nochecopera de Boca. Y mal, obviamente. Pero bueno, es lo que hay. Toca verlo afuera y... Esperarlo mejor. Esperarlo mejor, sí. Hoy hay una situación de... No me responda como un jugador de fútbol. No, claro. No me responda como un jugador de fútbol. Estamos en la semana clásica. Juan, respondeme como hincha de River. Ponete una letra agótica, Juan. Juan, toma más River. Como dijo alguna vez el streamer, uno se sienta a ver a Boca perder. Sí. Y espera eso. Pero bueno... Hoy puede pasar. Pasa que es difícil. Hace mucho tiempo que no pasaba que ustedes llegaban más lejos que nosotros en la copa. Ah, es un buen tema de acá, Juan. ¿Cuánto no debe pasar? 2016. Hace una barbaridad. Independiente del Vash. Claro, yo estaba en el colegio en ese momento. Entonces no me acuerdo cómo es. Mirá. Siete años. Siete años. Sí, es mucho, Alfred. Es mucho, boludo. Siete años en una persona de... 24. Ah, boludo. ¿Era otra persona? Sí, sí, sí. ¿Y qué creen que va a haber? Pero es más joven. Sí, sí. Qué barba. Es real ese punto, ¿eh? Hace mucho. Y bueno, es una sensación que hace mucho no tenía. ¿Y cómo ven de cara al Clásico también? No es solamente el partido de hoy, sino el de cara al domingo. Sí, yo creo que los dos técnicos van a entender que el empate no le viene mal a ninguno y se van a cuidar mucho, me parece. Bien, Benito. Pero ahora que no, ¿eh? Pero ponele. Hoy Boca empata. ¿Cero a cero? Claro. ¿Qué resultado? Hoy, si Boca pierde 4 a cero, el domingo pone todo. Sí. ¿Boca? Sí. Para mí iba a poner todo de las dos maneras. No. ¿Vos decís? No, no. Un empate lo obliga a cuidar para el jueves. Si Boca llega a ganar, ¿tiene permitido perder el fin de semana? Sí. Sí. Según de qué manera se pierde el fin de semana también. Dependiendo también de la vuelta. Podés ganar hoy. No, no, pero hablando, si la vida terminás el fin de semana, creo que si hoy Boca gana y el fin de semana pierde, no va a haber tanto. El nochero se pone en su mato. Mejor no puede joder mucho de Boca hasta la vuelta. Es verdad. Es verdad. Si a la otra semana se queda afuera y... No importa. No se van a echar güey. Sí, no importa tanto. No importa. Porque ya hay ese tiempo muerto de domingo a jueves. Y perdiste el clásico, pero Boca ganó 2-0 hoy. Estás a un paso de la final. Exactamente. Incluso le gana a River y ponerle Boca hoy empata, se genera cierto quilombo. Boca gana en Brasil, muere todo el jueves. Claro. Muere todo el jueves. Claro. Total. Que Boca gane en Brasil es complejo. Pero se puede empatar. Quédense tranquilos que puede empatar. Quédense tranquilos que siempre hay 12 pasos para solucionar las cosas. Chiquito te garantiza dos penales. Esto es así. No, boludo. El dato de Independiente del Valle es terrible. Sí. No me he dado cuenta. ¿Y River se había quedado afuera? ¿En qué momento en esa copa? Octavos. Con Independiente del Valle. Ah. Una. Igual que ahora. Injustísimo. Había sido. Lo cavó a pelotar. Es que Armani ya pejaba ahí. No, no, no. Ascona. Ah, pero el arquero había sido figura, ¿no? Había. Sí, sí, Ascona. Ascona que le sacó todo a... ¿Qué partido fue? Con ustedes. Iván Alonso. ¿Eso, boludo? En la gancha de River. Sí. La vuelta en la gancha de River. Iván Alonso, Alario. Alario metió el gol. Alario suplente de los dos partidos. Escándalo, pero bueno. Sí. Decisión de él. Pero después Ascona se come algún gol muy boludo. ¿Sabés que no puede? Yo dejé. En la manera puede ser. Pero me acuerdo que el comentario era, este hijo, te sacó todo. Ah, bueno. Con River pasa eso. Todo, absolutamente todo. Y después se come un gol. Ah, me acuerdo. Sí, sé que sí. Boludísimo en otro partido. ¿Y vos qué edad tenías en 2016? Tenía 17 o... Ah, yo en la misma edad. Tiene un año más que yo. Tengo un año más, pero en ese momento era mitad de año, me parece. Pero, por ejemplo... Ni siquiera hace un año igual. ¿Cuándo cumplís vos? Octubre. ¿2015 es lo de Pisculichi? Claro, un año y dos meses. 2014. ¿Eso se lo acuerdan bien ustedes? Sí, sí. Perfecto. Sí, sí. Yo ahí es cuando empiezo a tener como... Yo ya era gran. ¿Fanatismo, boludo? No, no, fanatismo desde la B, pero en 2014... Se me está esa pregunta. En 2000, a partir de 2000, cuando está Almeida, cuando volvemos a primer, ahí empiezo a tener como más conciencia de todo. Y me acuerdo partidos enteros, o sea, campeonatos enteros, tengo buen registro. Después, antes es mucho más difícil, mucho más difuso. Un Ricky Blanco, a partir de 2012. Y ponele que sí, hay un video que estoy con Dabo que Dabo me pasó de... Ah, ¿sí? Sí, pero jugar con Dabo es como... Aparte, Dabo eligió partidos difíciles, yo elegí partidos fáciles, y creo que me ganó como 9 a 4, algo así. Igual, para mí, no confirma que una persona sabe de fútbol que tenga memoria sobre fútbol. No, pero sabe... No, pasa que hay memoria de partidos, hay memoria... Te hace quedar bien igual, saber todo. Obvio, obvio. Pero sí, sí, quizás no entiende nada del juego, pero sabe la estadística. No, claro, no es el caso de Dabo igual. Exactamente. No, Dabo bien, Dabo bien, sabe Dabo. No hay nada que le guste más que el fútbol. Pero a Dabo, cuando... A Dabo lo tuvimos con Ricky Blanco, sí. No, juntos no. No lo juntamos porque iba a ser en vivo, pero Ricky Blanco quizás se lo come en vivo. Pero no que se lo come... Sí, claro. No en resultado. Le arranca un brazo y lo come. Si no, le agarra la oreja y hace... ¿Eh? Le hace 2-0. Está bueno, porque ellos tienen distintas épocas. Sí. Sí. Sí, porque Ricky llega hasta... No sé hasta cuándo llegaba. 2003. El otro día, voy a un programa del Turco García que estaba... Les conté ayer que Chanchi Esteves, Chatruc y Azaro... Y Azaro no paraba de nombrarle partido que no sabían ni ellos. Y que hacía de Ricky Blanco de Racing. Es que lo que pasa es que... Ese día terminaron un penaco con Colón, fecha 5. Y el Chanchi Esteves decía... Sí, es verdad. El jugador del fútbol tiene... El turco es mono. Sí. El jugador del fútbol tiene eso. No se acuerda de su partido. ¿En serio? Sí. Sin registro de... No tiene memoria. Tiene, sí, medio un... No sé si es porque realmente lo toman como un trabajo y bueno, listo. Fue un día más en la oficina. Y sí, un poco así. Pero no... Me ha pasado de hablar con un montón... No, ese día que vos como hincha te lo recontra acordás... Claro. Y el pie te dice un lado... A mí es que me sorprende que se acuerda mucho y se acuerda del esquema que usó tal equipo es Varsky. Varsky se acuerda muchos partidos. Está bien, trabaja eso. Se acuerda muchos partidos y se acuerda mucho de la función que cumplió, no sé, Casemiro este partido. Claro. Exactamente en el fútbol europeo. Sí, más selecciones. Y aparte lo que tiene Varsky, Simón, esos tipos más estudiosos, es que preparan los partidos. Sí. Existe. Se nota mucho la diferencia. Entonces se nota, se renota la diferencia. ¿Cómo hiciste con Miguel Simón? Sí, sí. Hace un mes más o menos. ¿Es el relator que más te gusta? Y con todo respeto a Miguel, que no se enoje, pero Mariano. Y claro. Mariano de colegiales. Mariano es muy bueno. Me gusta cuando... Cuando el otro día relató el partido de Huracán con Vélez. Sí. Huracán Vélez, que dijo... Qué lindo que es cuando le sale todo a Mariano. Le sale todo a Cócar. Ah, de verdad. Cuando estaba en el aire. Qué lindo cuando relata fútbol argentino Mariano. Sí. Además, él va a partidos malos, muy malos a veces. También se le dieron a Platense. Platense-Argentino era un partido de Mariano Clos, año 95. Un lunes. Un lunes con Fabri. No habían nacido. No habían nacido ellos. No habían nacido. ¿Seguro cuál fue? Le pregunto a toda la mesa. A ver. ¿Cuál fue el primer partido de fútbol que vieron en su vida? Bueno. El primer partido que tengo recuerdo. Pero no que lo viste entero. Tu primera imagen. O sea, ¿cuál es tu primer recuerdo sobre el fútbol? Argentina y Inglaterra en 1986. ¿En serio? El mismo. ¿En serio? Mi papá festejándose. No, yo no tengo idea. Pero un recuerdo muy difícil. Del partido nada. Del partido nada. A eso estoy apuntando. Un recuerdo vago. Una imagen. Sí, sí. Argentina y Inglaterra en 1986. En 1986. El mío Argentina 6, Serbia y Montenegro 0. ¡Oh! El boludo. En el comedor del colegio. Es el primer recuerdo. ¿No tocaba faltar? Yo trabajaba ni despierta. No, lo pasaba. El mundial siguiente no lo pasaba. Yo estaba en la redacción de Tiro Perfil en ese momento. Qué duro. Estaba peleando el sueldo con Fontenegro. Ayer mandaron un especial de Perfil. ¿Te acuerdas que lo vio? Ah, sí, lo vio. Por la democracia. ¿Vos, Benito? La verdad que me quedé dudando. Puede ser, voy a quedar como un vendehumo, pero me acuerdo de ver Agüero, no sé si Mundial Sub-20 con Argentina. Claro. El partido que se caga en la patada con Chile. Creo que hizo, puede ser dos goles. O un goler y otro, no me acuerdo. Yo me acuerdo de ese partido. Había vuelto del colegio y... ¿Argentina? Argentina-Chile. ¿En Canadá? Es el de Vidal. De Vidal, Alexis. Están todos los buenos chilenos, todos los buenos argentinos. Es la buena generación de Chile. Y se cagan a patadas. Pero antes de eso, me cuesta un poco más. Quedo mal diciendo uno de la selección. No, está bien. Pero tiene la misma lógica. Sí, sí, sí. ¿2005 y Argentina-Servia 2006? Sí. Es más o menos la más... Yo ese año fui por primera vez a la cancha también, 2006. ¿Con quién? River, gimnasia de Jujuy. Lo único que me acuerdo es la tribuna de los jujeños allá. Sí, el codo. Fue nada más. Pero es lo único que recuerdo. Alguna vez le ganaron un chacero a gimnasia de Jujuy. ¿Te acordás? Yo me acuerdo de eso. Me acuerdo de la imagen del diario de eso. Yo era chico. En cancha de River. Sí, sí, una. La imagen tipo que estaban los ocho goles. ¿Y vos, Benito, cancha? Yo no me acuerdo de la situación, pero sí me lo contó mi madre, que fuimos en 2005, creo, contra Arsenal. Y la anécdota es que alguien, no sé quién, me escupió. Así que... Siendo un niño, ¿cómo? Quedó esa anécdota, sí. Popular, no sé, alguien escupió. Humberto Rodríguez. Qué duro. La verdad que no es la mejor anécdota. Julito Rodríguez. Siempre nos reímos recordando eso. ¿Cómo se llamaba el técnico de Boca? ¿Escupió a Bofo Bautista? Chino Benítez. Chino Benítez. Eso es una foto. Chup. ¿Te acuerdas cuando dijo eso en los niños? Sí, sí. Eso no es una foto, es una foto. Chup. Es lo mismo. Este... Nos tirarán algo porque hoy encima... No, pará, boludo. No seas... No. ¿Cómo? Y los brazucas que vayan hoy, boludo. Sí, pero no seas malo. Sombrá, boludo. Aparte están arriba nuestros. Por eso te digo. Bolsas con meo. Bolsas con meo. A mí una vez me cayó una butaca. ¿Sí? Sí. River Quilmes. ¿Compleo? ¿Sabés qué? No entiendo cómo no me dolió. O sea, es como que me rozó la parte de atrás de la cabeza y cuando me doy vuelta tiene una butaca abajo. No te pierdas lleno. Boludo, peligrosísimo. Peligrosísimo. Sí, sí, sí. Si te llega de canto. Tenía... Fue en 2013. Yo tenía 14 años. Bueno, yo... Así quedó directamente. Tenía eventos de cancha de piedrazos directamente. Sí. Sí, tenía un piedrazo, boludo. Pero esquivaste así. Piedrazos. Cancha de Newell's de año 2004. Piedrazos de tribuna a tribuna. Que medio que no podías ver el partido porque... Sí, tenés que salvar tu vida. Tenés que salvar tu vida. Claro. Te ponía un polar acá arriba. Como si fuese... Como... Claro. Si te entraba, te entraba. Estudiante Chicago en cancha de estudiantes. Estudiante Suracán. Esa época de visitantes con tribunas compartidas. Además, el quilombo era asegurado. Casi no había chance de que no haya. No, tenía que ir un equipo muy chico del interior y que haya poca gente. Sí, pero siempre con algunos se puteaban. Independiente estudiante. Independiente. La tribuna vieja. Independiente. Era enorme. Y tenía un costado que pegaba con la doble visera. Claro. Y siempre había hinchas independientes ahí. Y siempre había quilombo con los visitantes que iban de ese lado. ¿Vieron el video de los colombianos? Bueno. ¿Cuál? Hoy los colombianos que se fueron a hacer las uñas. No lo vi. ¿No viste lo de Central que se fueron a hacer las uñas? Lo pusiste en Twitter. Y que... No lo vi. Y hoy Miguel... Hoy me tocó trabajar. Miguel Ruso hizo una conferencia de prensa. Son colombianos. ¿Dijo? Sí, sí, sí. Sí, el... No, vi un tuit tuyo diciendo aquella... Sí, porque era muy... Era muy teoría. Era muy, era demasiado, boludo. Y Miguelito... Y Miguel... Encima Miguel tiene conexión con Colombia. Claro, por eso dijo... Fuerte. Ustedes no conocen eso. Esa fue su... Encima pagaron, dijo Miguel. Como que le cobran. Qué barro. Podría hacerse las uñas. Los colombianos están re locos. ¿Qué colombianos eran? No sé. Y tiene uno... Rosario, siéntate, tiene un colombiano que es bueno, ¿no? Campas. Campas. Sí. Y Bermúdez. Que es bueno, sí. Que metió un gol hace poco, ¿no? Y le metió un gol a... Sí. ¿Contra quién fue? A Independiente, ¿no? Independiente. Sí, uno a uno. Sí, sí. Che, bueno, ¿quién está la cancha? Sí, nos vamos. Así llegan. Nos vamos. Pero antes le quiero preguntar algo a... ¿A quién, che? A Juan. Sí. ¿De quién es la sesión de Bizarra Parado? Porque a Juan le gusta la música. Para mí es de Dua Lipa. Ah, mira. Yo lo diré, ¿eh? También. Pero para mí es Bruno Mars. Me juego mis puntos. Para mí es Bruno Mars. Benito no tiene... Ah, para. Yo no tengo ni la menor idea, pero bueno. Vamos a tirar, si quieren. ¿Quién? A Dona, no sé. ¿Quién? A Dona, está bien, está bien. Escuchame. Necesito que vaya... Porque mañana tenemos que hablar de un tema que hoy le dije a Lucas, que escuché. Que vayan escuchando el podcast que hizo Lucas. Ah, es cierto. De Samit y Viale. Sí. Realmente. ¿Cómo es? Efecto iceberg. Realmente. Nosotros lo burlamos bastante con las cosas que le hace. Muy, pero muy bueno. Gracias. Pero lo vamos a ir escuchando. Es como el narcisismo. Bueno, pero pregúntale porque dice cosas... Ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora vas a aprender. Escuchá, boludo. No, vi que Seba de Caro lo recomendó también. ¿Quién? Seba de Caro. Puso una historia y lo recomendó. No, boludo. Yo vi varias recomendaciones. Y después me contás, ¿eh? Escuchame la cosa. Vos no vas a ser tan pelotudo después de no contarme lo que fuiste escuchando. Ahora, te voy a dar la oportunidad. Cuando él cuenta la historia y vos le decís... Pero acá, ¿qué querías decir? ¿Entendés? Todas esas mierdas. Y mañana me lo contás, boludo. Vamos a hablar del tema. Y después me contás. Pará. Y acá mandá unos vinos, che. Ah, no. Para Lucas, Alfred, Germán, Big Rob y Jamín. Gracias por tanta risa. Soy Santiago Torres Mor desde Río Negro. Gracias, Santi. Mañana nos llevamos. Viene desde Río Negro. Gracias. Gracias, Santi. Gente, ¿qué vamos a escuchar? A Cerati haciendo Río Babel. Sí, temazo, papá. Y se quedan los muchachos haciendo... Temazo, papá. La Hora de River. ¡Chau! La Hora de River. No se toca. Par en la mano. Par en la mano. Está en Vorderix. ¡Vamos! ¡Vamos! Este pibe está sordo. Este pibe está totalmente sordo. No, es increíble. Les aviso. Me ha pasado de ponerme sus auriculares altísimo. Es terrible, eh. Boludo. Para mí no es que está sordo. Es que pone al mango porque... Viste que grita mucho. No, no, boludo. Pero está sordo. No, no. Para meterse en clima. Estaba... Bueno, ¿cómo andan? Vamos, oye, este programa, este programa, como ustedes saben, está subsidiado por la 12 Twittera. Sí. Por Sangre Seneise. Sí, 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 copadísimo. Por Patarsis Seneise. Sí. Por... Davo. Por Davo Seneise. Por Davo Seneise. Por... Diario Seneise. Por Diario Seneise. Por... La mitad más uno de Córdoba. La mitad más uno. Por el Club de la Ribera. Por Avenida Palos. Es terrible. Todo, todo es Boca. Así que hoy me voy a dar el lujo de prender al Fremontes de River Session. Bien. Y vamos a hablar de River alguna vez. Eso que a vos te molesta, que tus amigos sean de River. Me molesta que... Pero explica eso. Tu grupo de amigos, ¿cuántos son de River? O sea, ¿cuántos son en total y cuántos son de River? De mi grupo chico, somos seis y cuatro son de River. Uf. ¿Vos de estudiante y del otro? De San Lorenzo. Ah, entonces, monopolio total. Monopolio total. Lógico que te pueda molestar. Sí, aparte, después, toda mi familia política, suegro, cuñado, todos, fanáticos de River. Ah, entonces estás rodeado. Padres del colegio, de los colegios de mis hijos, todos de River. Y entonces, la verdad que, si bien me da, bueno, cuando están, cuando les va bien y todo, se agrandan y todo, no me queda otra que, bueno, estar contento por ello, yo qué sé. Pero, no me queda otra que, no me queda otra que, no me queda otra que, no, sobre todo con mi suegro, ¿no? Estabas en la cancha el día del 4 a 0. Sí. ¿2010, no? 2010 con Sabela. Sí. ¿Y a ustedes los dirigía JJ, ya? No estaba, no, creo que JJ. ¿Sí, ya? Sí, creo que sí. Porque JJ se queda después del Clásico. Es, eh, para, apertura 2010. O sea, fines de 2010. Sí. Sí, ya estaba, sí, sí. Porque aparte, el gol de Maidana, no sé qué me fue, pero fue en noviembre. Primer partido de JJ. Claro. Hacía mucho calor, me acuerdo. Yo me acuerdo ese día, eh, me enfermé y tenía entrada y no pude ir. Ah, ¿sí? Y me acuerdo que se estaba yendo mi hermano para la cancha y un tío mío le dijo, un tío mío hincha de Boca, creo, le dijo, hoy se comen 4. ¿En serio? Sí. Y quedó la anécdota. Claro, pasa que Estudiantes era, era una, una máquina. Salió campeón después. Claro, ese partido no juega Verón. ¿Juega Marcos Rojo? Juega Matías Sánchez en lugar de Verón. Uf. Eh, juegan Rojo, Mercado, Fede Fernández, de Sábato, atajaba a Orión. Buena camiseta esa. Sí, la gris. La gris. Eh, después. Que salen campeones con esa después. Salimos campeones con esa, con, con Arsenal. En cancha de Quilmes. En cancha de Quilmes. Después juegan... Uf. Braña, Benítez, Sánchez. Ahí está, gol de Sábato. Tres de pelota parada. Mirá, al minuto y medio. Parecido al partido con Inter, ¿no? Al minuto y medio del partido, ahí está. Chapu, Mercado. Mercado que hace un gol o no? O es Rojo el que hace el gol. Creo que Mercado. Mercado hace el gol. Sí. Eh, Gata Fernández y... Uf, qué jugador. Enzo Pérez. Mirá. O Enzo estaba suspendido ahí. Ah, no más jugó. No, a Enzo lo echan el partido con Independiente, en cancha de Independiente. Los goles los hicieron. Lucas Beltrán. No. No, no, no. Es en el Haas. ¿Está mal? Sí. Porque Lucas Beltrán casi no había nacido. Fue en el último. En ese momento. En ese momento creo que tenía... Eh... Cinco años. Lucas Beltrán tenía cinco años, exactamente. Algo así. Mirá, el Chino Benítez, el centro. Y después, bueno, en cancha... Bueno, yo a la cancha de River fui muchísimo. También estuve... A trabajar también. A trabajar también, pero estudiantes de River... Sí. En general, el otro día hablaba de... De cuando salía el Fictur al principio del campeonato, yo chequeaba los partidos que podía ir de visitante. Los partidos que podía ir no eran los que me quedaban cómodos. Después había que organizar un poco más, si tenía que ir a Rosario, si tenía que viajar a algún lado. Entonces, River siempre, para mí, fue la cancha más accesible de todas. Sí, sí. Entonces fui a... Me acuerdo, la mayoría de los partidos ya de cuando podíamos ir de visitantes, el 4 a 1 de los goles de Palermo, también estaba en la cancha. En esa época nosotros no. No, no habían... Casi nacido, ¿qué años son ustedes? 99. Son 98. Los encontré. Eso fue 96. A ver. De Sábato, Matías Sánchez. Matías Sánchez. Marcos Rojo. Ese es el gol de Matías Sánchez ahora. Rojo hizo un gol. Rojo y Mercado. Y Gabriel Mercado. Ahí va. Ahí está. Dios. Centro de Sánchez. Después jugó de River. Centro de Braña. Tres defensores. ¿Eh? No pasa mucho eso. Tres defensores sobre cuatro goles. No. En ese partido. Bueno, pero ese... Un buen dato de Mavegol, ¿no? Ese equipo de estudiantes llegaban todos. Hicieron goles todos esos campeonatos. Mercado. Bueno, es la frase de Miguel Russo diciendo hasta Mercado nos hizo un gol. ¿Cuándo dijo eso? Y buscala. Cuando le ganamos a Racing creo que le ganamos tres a seis o no me acuerdo. Aparte Mercado después metió buenos goles en su carrera. Mira, pero ahora no me acuerdo si Russo dirigía a Vélez o dirigía a Racing, pero ya lo había tenido, creo que lo había tenido él. Ah, mirá. Y dijo, hasta Mercado nos hace goles. Después le fue mal a Mercado. ¿Estamos sin Cortina? ¿O no la escucho yo? Puede ser, ¿eh? Puede ser porque por ahí estaba el audio de esto. Ah. Y después estuve en el 4 a 1 ese. Después algún 6 a 0. No me acuerdo muchos. Algún 6 a 2. Yo estoy en el acuerdo perfecto. Ese marcador me trae nostalgia del fútbol para todos, no así de la época de River. Ese marcador está muy asociado a una época pésima de River. Complicada. Claro, exactamente. No es el de 2011, pero River tampoco jugaba bien. Pero el de 2011 era celeste. Pero era fútbol para todos también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Y fútbol para todos fue de 2009 a 2017. ¿2009? No. Sí. 2016, creo. 2015. El primer partido con Pac Fútbol fue el clásico, no me acuerdo si fue el 4 a 2. No, el 4 a 2 salió porque ganó el 13. El del 2 a 1 de... ¿4 a 2 en el 13? ¿4 en el 13? ¿4 en el 13? ¿4 en el 13? ¿4 en el 13? Sí. El 2 a 1 que mete el gol Poncio para River y para Boca meten Cardona de tiro libre y Nández. Ese fue el primer clásico que era pago para verlo. Con TNT y toda la bola. Ah, ya con el nuevo esquema. Sí. Pero sí, sí, sí. A cancha de River, hasta que se pudo ir de visitante, creo que fui... Vi a todos, boludo. Claro. Vi... Bueno, alguna vez vi estudiantes River en cancha, estudiantes local en cancha de Vélez. Mirá. Yo a veces veo partidos viejos que un montón se juegan en cancha de Vélez. Sí, sí. Porque hubo una época grande, te diría que 93 a 98 por ahí, que River y Boca sacaban a todos los equipos. Y los hacían jugar en Vélez, en Independiente. ¿Pero para qué? ¿Para comprar más entradas? Claro, para tener más entradas de visitantes. No sé por qué era. Sí, River también tiene una época que juega bastante en Vélez por los recitales. En épocas de Aguilar. Claro, exacto. Bueno, sí, bueno, le terminó pasando a tu vida antes de eso. Después, con los recitales. Ah, en la plaza. Este... Pero había una época que me acuerdo, un gol de River, River 1 a 0, un gol de Pichi Escudero. De Marcelo Escudero. Sí. ¿Qué año? ¿Dos mil...? No, noventa y seis. Creo que de taco. El tipo del gol de Medina Bello en la selección. Bueno, no se acuerda. ¿Estudiante de cero, River 1, apertura de 96? Sí, ese. ¿Estudiante de cero, River 1, gol de Escudero? Eso es el que decís. Viernes a la noche. Aparte, tenían esas cosas. Se jugaban los viernes. ¿Cómo le cae en general River al hincha de Estudiantes? ¿Gol de Escudero? Sí, ese. ¿Cómo le cae en general River? En mi grupo de hincha de Estudiantes les cae mejor River que Boca. ¿Por los colores? Nah, eso es. Enzo Pérez nos une en los últimos años. Enzo Pérez. Un jugador muy querible. No hay... No hay... Uy, mirá esos pantalones blancos. Vamos a jugar el juego que a la torre no le gusta. Sí. El de... Que pasaron por el mismo club. Gata Fernández. Con los dos clubes. Gata Fernández. Saber. Pro Laser. Ahora. Pro Laser. Tu amigo Juan. Luciano Lolo. Lolo, ¿verdad? Bueno, Mercado. Enzo Pérez. Qué gran Gaby Mercado. Más atrás en el tiempo. Pabone. Pabone. Arano. Uf. ¿No sabía qué pasó por el estudiante? Jugó en el estudiante... Alayes. Alayes. Alayes que... River casi no fue. River fue en la B o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque me acuerdo de ahora que lo cruzó. Sí, se fue a Colo-Colo creo. O a New. No me acuerdo. Sí, Arano jugó en la época de Mostaza Marlo. En estudiantes. Que Mostaza trajo a Chatruz, Arano, Pipi. Araujo. Auqui. Carlitos Auqui, es verdad. Farías. El Teotra Farías. Mirá que nos olvidamos. El Teotra Farías que no lo querían tanto en River. No, sí, sí, sí. No, no lo querían tanto. Bueno. Tiene un promedio increíble. Yo la verdad no me acuerdo si lo querían o no, pero... No lo querían tanto. Gones a Boca. Sí. Uno en cancha de Boca que se pasa y... Hola. Hola, sí. Sí, ahí juega. Mascherano. Pero me parece que... Es verdad, Mascherano, boludo. Juan Manuel Díaz. Juan Manuel Díaz. Que metió el primer gol de River en la B. Estoy leyendo, eh. González Pires. González Pires, mirá. Aurito Díaz. Cagón, se despide el... Uh, Aurito Díaz. Es verdad. Que hizo el gol a River en 2021. Jugando para Estudiantes. Sí. Ese partido que nos dieron vuelta. Con 10. Sí. Con Cialinski. Sí, sí. Con 10 gols. Ganando 1 a 0. ¿Gol de Maidana? Qué tristeza. Gol de Suárez, creo. Suárez, ¿no? Me parece que sí. ¿El de Suárez no fue cuando nos ganaron? Las dos veces me parece que hizo. Ah, puede ser. Sí. ¿Vos tenés memoria así tipo Davo? ¿O es más Juan? ¿Vos tomó mate? No sé. No, no, gracias. Sí me acuerdo mucho de partidos anteriores. Lo que pasa es raro que de los últimos años me cuesta un poco más. De los últimos dos o tres años quizá me cuesta acordarme goleadores. Pero de ocho años me acuerdo más quizá. ¿De los últimos años te cuesta más acordarte? De lo más reciente me cuesta un poco más. Me preguntás algo del torneo pasado y quizá no me acuerdo tanto. Pero de hace cinco, seis, siete años creo que sí estoy más convencido. A mí lo que me pasaba cuando era más chico es que iba a la cancha. Entonces sacá los partidos si querés. Ah, pero te puse los mejores goles de River a Estudiantes. Perfecto. Golazo de Beltrán. Si querés. Porque aparte hay mil millones de goles de River a Estudiantes. Por eso. Y acá como somos mayoría. Pero pará, no, no, no. Me banco a hablar de Boca. Me banco a hablar de River. Encima me ponen los goles contra Estudiantes. Y bueno, si querés busco al revés. Listo, vení, vení. Voy a conducir. Aguante, Estudiantes, carajo. Buena audiencia. Ya vimos un 4-0 igual. Vimos de Estudiantes. De ustedes, por eso. Pero a mí lo que me pasaba cuando era más chico es que iba a la cancha. Entonces me acordaba de cada... Y ahora, como hay mucho partido por televisión, medio que te perdés, no... Hay sobreoferta ahora, pero de bajo nivel. Exactamente. No, y aparte hay mucha sobreoferta de partidos, de todo. No, pará. ¿Sabés qué me pasa a mí? Creo que encontré la clave. De los últimos años me pasa lo mismo que a vos, que no me acuerdo. 2021, 2022, probablemente los peores años de Gallardo. Como quedamos muy temprano afuera de la Copa, después el resto del año se te hace tan largo que vos, primero, no tenés los partidos de la Copa en el medio de los partidos de la Liga. Sí. Como para recordar los partidos de la Liga, decís, ah, este lo jugó entre estos partidos. Y después, no te acordás de partidos de Copa porque no hay. O sea, River, las últimas dos Copas llevó a octavos. Claro. Y la anterior a cuartos. Entonces no tenés un registro. Yo de los partidos de 2020 me acuerdo, los goleadores de todos. Y después tenés como referencias de los partidos, por instancias, que les debe pasar. Tal partido de Copa era zona de grupo, ¿verdad? Y en el fútbol argentino hace, por lo menos, 10 años, que no sabés si es torneo, Copa, Copa Maradona, Copa Argentina, torneo de transición. Mucho formato distinto. Benito detesta la Copa de la Liga. Claro. La detesto absolutamente porque ni siquiera cuenta como una liga. ¿Por qué no? La voy a querer ganar para... Pero igual pasa que ustedes, ya lo hablamos el otro día con los chicos que son de Boca, medio que les chupa un huevo a Boca o a River el torneo. Ya se obsesionaron nada más que con la Libertadores. A estudiantes les gustaría ganar una Copa de la Liga. Pero al mismo tiempo, es una verga. Es que lo único importante es llegar bien a los últimos 4 o 5 partidos. Los anteriores... Pero no te acordás... Ponele ahora. Yo no me sé el grupo entero de estudiantes. No. Por ejemplo. A ver voy a... No, yo me acuerdo que está Huracán, Independiente, Colón. Yo pienso más en los que quizás juegan con Boca. Es el clásico que está al lado de River y así. Más por eso me lo puedo llegar a acordar. Y ponele, si Boca juega con Independiente, River juega con Racing. Entonces, si viste que Boca ya jugó, no sé, con... Hace poco jugó con Lanús y River jugó con Banfield. Claro. Bueno, por eso... Yo no me acuerdo el grupo. Y el año que viene, ¿eh? No hay chance que me acuerde un partido de... No. Eso deprime. Ponele Lanzini que vino a River, firmó por un año y juega Copa de la Liga. Y el año que viene arranca de nuevo Copa de la Liga. No va a jugar ni una liga ni una fase decisiva de Libertadores. Capaz que sigue igual. Sí, sigue, sí, pero firmó por un año, por eso. Tan difícil es armar una clausura y una apertura de vuelta. Yo me acuerdo que cuando era chico me acordaba, o sea, salía el fixture y me la prendí de memoria. Pero claro, boludo, después tenés la referencia de... Che, no puedo conectar esto, la concha de su madre. Tenía la referencia de... ¿Estás cerca? ¿Atrás? Ahí. ¿De los veranos? Sí. Sí. Bueno, este... Ah, no, este terminó... Están todos en cuero en la tribuna. Ah, esa apertura. Claro. Esa apertura. Ah, están todos quedándose el frío. Ahora no sabés si es torneo de verano, si es... Ah, sí, sí. ¿Cuándo arrancan? Este año arrancaron el 27 de enero, creo. Sí, sí, el 27 de enero, sí, la primera fecha. River Central Córdoba. River Central Córdoba. Claro, el 27 de enero y después hubo... El torneo terminó en julio. Terminó en julio. Quiere ser campeón en julio. Queda fuera de la Copa en agosto. Claro. Y este torneo termina en diciembre. Y este torneo... Estamos arrancando octubre. Este torneo termina en diciembre con los cruces. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Termina después de la Copa. Y si te quedás afuera, chau. Si te quedás afuera... Serán tres semanas antes. No sé, no me acuerdo cuándo es. Pero... Yo en el calendar tengo todos los partidos de River. Creo que sí. Pero lo que tiene para Boca de bueno es que Boca se va a poder recuperar de la Copa de la Liga si queda afuera de Libertadores. O incluso ganando de Libertadores puede ganar la Copa de la Liga porque va a tener todo despejado acá a fin de año. Igual va a chupar un huevo. Tiene Copa Argentina también Boca. Tiene Copa Argentina. La juega dentro de poco igual. Sí. Con talleres. No sé cuándo es. Ah, no, porque... Sí. No sé cuándo hay fecha. Después de la fecha FIFA hay. Ah, porque fin de semana largo no hay fecha. No hay fecha. Claro, porque fecha... Es fecha de Copa Argentina. A ver. Y juega con talleres. La última fecha de la fase esta de la Copa de la Liga es... Yo estoy en promiedos, ¿eh? 2 de diciembre. ¿Cómo debe ser? El 2 de diciembre. No, perdón, perdón. 29 de noviembre. River Instituto entre semana. ¿Esa es la última fecha? Sí, entre semana. La última semana de noviembre. Porque, pará, faltan dos fechas FIFA también. Sí, sí, sí. Pero está estipulado así. Sí, 29 de noviembre de esa semana es la última. Y después vienen los cuartos, semis y final. Cuartos, semis y final. Y ahí también se van a cruzar con Copa Argentina. La semis y la final. La Copa Argentina, ¿viste? Que la Copa Argentina es increíble que se definen. Primero el día. Después, otro día, el horario. Después, otro día, el lugar. Después, otro día, el árbol. Lo cambiaron de día en la misma semana. Sí, han cambiado de partidos de River el estadio. Y la gente había sacado los pasajes ya. Bueno, le pasó a estudiantes ahora. ¿Sí? ¿Se jugaba en Córdoba? Se jugaba en Córdoba. Después se jugaba en Rosario. Después se jugaba... Cada vez que juega estudiantes, deslizan la plata. El estadio único. Y ahora creo que confirmaron Rosario. Creo, estoy diciendo por lo que vi al pasar. Pero confirmaron Rosario el viernes 13 de octubre. Contra Huracán. ¿Rosario qué? En Tacha Newles. Ah, mirá. ¿No recuerdas tantos partidos de Copa Argentina ahí? Río va más jugada ahí. No. Yo me acuerdo alguno. Yo lo único que me acuerdo es Platense ascendiendo a primera ahí. Pero después... Platense. La verdad es Platense por los penales ascendió a primera en Cancha Newles. Ah, puede ser. No me acuerdo contra quién era. Creo que estudiante Río Cuarto. Pero no me acuerdo. Puede ser. ¿Quién fue? A ver, pará. Domingo 27. No, no me acuerdo. ¿Cuál fue el primer clásico que te acordás? El que dijo del gol de Farías. Ah, ¿sí? ¿Ese? Que después no lo empatan con gol de penal. Que sale Guillermo en andas. Eso fue 2006, ¿no? Creo que sí. Eso fue... Sí, sí. Yo no sé cómo sabías eso. Del gol de... Ortega. Orburrito Ortega. Sí. ¿2005 es? Sí. No, 2006. ¿2006? ¿14 de mayo? 5 de noviembre. Nada que ver. 5 de noviembre. Porque yo me casé el 4. Ah, mirá. ¿Qué conexión hiciste? 14 de mayo. No, recuerdo el expediente de fútbol. ¿Viste que el expediente de fútbol a veces ponían, creo que la fecha en el Zócalo? Ah. Recuerdo ver el informe de ese partido y la fecha. Puede ser. Me confundí. ¿Y vos por qué te acordás? Porque era un día de lluvia, me acuerdo. Y creo que lo ayuda la lluvia. No, no, pero creo que lo ayuda... No, me casé el 4. Ah, ok, ok. Y me acuerdo de ese partido. Claro, obvio. Ahí está. Y aparte me acuerdo del gol, boludo. Porque fue un golazo. Sí, obvio. Y quedó, como dice la celo chango, ¿era? Dice, así no me muero. Así no me muero. Y después dice, te amo hasta el final de nuestras vidas. Te amo hasta el final. Bueno, pará. Tengo otro evento histórico de River. Evento histórico. Pero volví a jugar al fútbol con un amigo mío, Gonzalo Recio. Le mando un saludo. Que lo menciono siempre. Es el hincha de... No. Es el hincha de San Lorenzo. Sí. De los... Tengo los de River. Y él es el de San Lorenzo. ¿Cómo se llama ese grupo en WhatsApp? Drapie. Bueno, nos va bastante, ¿no? Porque me suena... ¿A Gonzalo? ¿Puede ser? Puede ser. O puede que lo haya puesto alguna vez para que vino al teatro. Y veníamos con Gonzalo en el auto pasando. En el momento que pasamos por River, veníamos escuchando a Costa Febre del día del gol de Pipino Cuevas a Racing. Tremendo. La taja de Michelis. Él no me puede dejar mentir. Siempre no entendíamos si era tiro libre para Racing como llegando a Sarmiento a la avenida. Acá el gol era de Pipino Cuevas. Claro. Loco. Buscá acá si está el relato de Costa Febre contra Racing. A mí lo que me pasa cuando escucho por radio es que hasta que no dice el gol de... No sé de quién es. Porque no le estoy prestando atención. Entonces escucho un gol y... ¿Cómo? ¿Año? ¿Qué año fue eso? ¿Se acuerdan? ¿2002? Sí. ¿2002? Pues estaba de Michelis en River. Sí. Creo que sí. ¿Es el campeonato de Pellegrini ese? Pellegrini lo recuerdo en 2003 que ganó, me parece. Pellegrini sale campeón con San Lorenzo. Tiene que cerrarlo. Me parece. ¿Relato de Atilio Acosta? Sí, sí, ese. Atilio Acosta Febre. Pipino Cuevas, Costa Febre. Pipino Cuevas, Costa Febre. Y después estaba a poner el de Andrade, ¿no? El de Dito. Nunca vi nada igual en mi vida. Nunca vi nada igual en mi vida. ¿Viste cuando se robó un gol Andrade? Ah, con Belgrano. Con Belgrano. Sí, me acuerdo. 2017, creo. 2016. Y Dito dice, nunca vi nada igual en mi vida. Es enojadísimo. Y hay una que putea a uno. A Fabián. A Fabián y Fabián. Sos un gil. Sí, 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 lo vimos acá. Mordo gil. Ahí está, a ver. Escuchémoslo. Sargento Giménez. Sargento Giménez. Mirá. Lo echó a Comiso, Roja. Lo echó a Comiso. Vio una patada, le hizo la ceña. Vamos a un día, dice. La cara de Comiso es espectacular. Estaba peleando con Arano. Terrible final en la cancha de River. Mateo Bedoya. En el arco Bedoya para el tiro libre. Qué bien pronunciar River. Listo. Ahí está. Lo bufa. Es espectacular. Bueno, ahorita ya está. Y lo ha ameritado. Decide quién era. Estábamos en el horno. Que eran de Ramón. Lo habían echado por una irresponsabilidad. Bueno. Recién cuando hablaban de Ramón. Esa que acababa de contar. Decirlo quién lo hizo. Radio AM. No me acuerdo cuál era. Pero pasábamos. Era tiro libre para Racing. Viste que la AM a veces te hace que se pierde. Y por ahí veníamos hablando. Y hacelo, hacelo. Y no decía de qué. Gol, gol, gol. Y era de Racing. Sí, sí, sí. Y termina diciendo lo de Cuevas. Lito hace poco en River Inter se equivocó. Dijo en los penales. Pasó River. Sí, boludo. Se equivocó. Yo no lo quise ver. Por el que se arriesgó a Solari. Él lo cuenta como gol. Entonces después. Claro. Claro. Y no lo cuenta. No se dio cuenta que lo habían anulado. Por el que se arriesgó a Solari. Qué duro. Pero ustedes radio, cero. Porque ya nacieron con la tele. Había una época en la que mi viejo había buscado una app que sincronizaba la tele con el relato de grito. Para escuchar a grito. Es verdad que existía esa app. Pero la habremos usado dos veces. Esa app existía porque en su momento había un delay. Sí, sí. Claro. La radio llegaba antes. Y la gente se resistía a pasar a la tele. Bueno, yo la final de Madrid la vi en la confitería del club. Que va a ir el domingo también. Y había gente escuchando el partido en auriculares. Y había gente que gritaba los goles antes. Eso es terrible. Eso es terrible. Terrible. Y bueno, pero pasa que es como a todo. Durante mucho tiempo la gente, la única forma de escuchar o de sentirse cerca de su club era con la radio. Y no la soltó, no la soltó. Y en un momento, yo en el auto, por ahí, hay muchos chicos hoy que por ahí ponen flow. Claro. Yo pongo la radio. O en la cancha. O en la cancha. En la cancha estaba bueno en un momento para saber quién era. Ahora ya está Twitter. Pero en un momento, no sé, metían un gol, no sabías quién era. Gol. Estaban revisando una jugada. Y Twitter está hace bastante. Pero hasta hace no tanto era difícil meterse en Twitter. Sí, sí, sí. Ahora ya está un poco más... Estudiantes hay Wi-Fi, ¿no? En la cancha. Sí, pero igual, señal. En River huele al Wi-Fi, ¿eh? Sí. Por lo menos de mi lado. Y claro, está en platea. ¿Cómo Juancito no tenés Wi-Fi? A veces anda, a veces no. Y señal tampoco. Hay veces que me da una bronca porque quiero entrar a Twitter en el entretiempo, ¿viste? Es aburrida, no sabés qué hacer. Claro. Y bueno, le pedimos a Brito que habilite un 5G en la popular. Que ponga uno en cada tribuna. Claro, un router en cada tribuna. Que vuelva a la barra también, ¿no? Eso, no sé. Me convence en un compromiso. ¿Cómo es la de las letras góticas? Necesito que la gente conozca esa historia. Para quien no sabe. Hay una tribu, vamos a decir. Un grupo de gente en Twitter que se identifican con letras góticas, que son la tipografía que utilizan los borrachos de tablón en sus... Que utilizaban. Sí, la siguen usando, siguen estando. La siguen usando, pero bueno, ahora no pueden llevar las banderas a la cancha. Claro. ¿Los que van? Van a los estadios en Copa Argentina, por ejemplo. De visitante van, partido neutral van. Usan la tipografía gótica y los que defienden a la barra y piden la vuelta de la barra, se identifican con eso en Twitter. Bien. Y están en contra de la ciboria alta platea, de la color de las butacas y el color del club. Ah. Bueno, pero es una especie de oposición, ¿o no? De oposición al oficialismo. Sí, pero no es... No sé quiénes de ellos pertenecen exactamente a la barra, parece que no hay ninguno que pertenezca sí o sí a la barra. Coroniti creo que está en la barra, por ejemplo, pero él no es... En la barra que no es tal, ¿o sí? La barra sigue estando. Pero va a la cancha. Pero no puede entrar a River, por lo menos eso es lo que ellos dicen, que entran algunos y la gran mayoría tienen derecho a admisión, y los que entran entre banderas... Entonces viajan nomás. Claro. No, igual, no es que la mayoría está con derecho a admisión, creo que los más importantes, o sea, las primeras líneas tienen derecho a admisión y después van muchos, porque en la Cibori Baja, que es donde están los bombos, ellos deciden las canciones que se tocan y... Bien. Pasó cuando River salió campeón, que integrantes de los rachos del tablón se subieron a los para avalanchas y se quedaron tocando los bombos ellos. Ah, ok. Pero bueno, es todo un tema con división de opiniones. Como hay en todo en River ahora. El otro día debatimos acá, no sé si lo estaban escuchando, el tema de Movete-River-Movete. Sí. Sí, lo estaban escuchando. Opiniones de ustedes respecto al Movete-River-Movete. Bien, ganando de local con Arsenal. Sí. Dos a uno, ¿no? Si no me equivoco en ese momento. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estaba al caer el empate. Sí. Para mí, perfecto. Opiniones. Perfecto que se cante. No me parece para nada ofensivo y creo que siempre fue algo normal, solamente que ahora, por el miedo a lo que dicen en las redes, tratan de no quedar tan mal o de que no se arme como si hubiera un conflicto. Pero me parece lo más normal. Además, River no está tampoco en una situación en la cual son intocables, digo, vienen de regalar un campeonato a Boca, quedaron afuera en octavos dos veces seguidas, no estamos como para... Hay que putearlos. Y no sé si hay que putearlos, pero si se los putea, razones no faltan, me parece. ¿Vos? Para mí putearlos no. El Movete-River-Movete es cero ofensivo. Esta hinchada está loca, hoy no podemos perder, no dice nada de otro mundo. Movete-River, hija de joder. Bueno, perdón. Es un llamado a atención. Es como un pedido de reacción. Es un significado. Sí, pero es un llamado a atención un equipo que acaba de quedar afuera en Libertadores que contra un equipo que se está yendo a la B, que de hecho se puede ir a la B el lunes, en menos de dos semanas se va a ir a la B, te está peloteando y es Movete-River, dale, Movete. Es como reacciones, no es como... No, 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 no. Es el jugador. Lo que pasa es que... Ese tiene un solo significado, pero el Movete-River-Movete es como un llamado a atención. Hay otra canción más fuerte de River. entre esa y jugadores, que es... A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos la popular, ¿no? Sí. Los jugadores y la popular. Sí. Esa se cantó mucho yéndose a la B. Claro. Hay un video que está el banco con Fabián y Gallardo. Esa es casi nivel jugador de la contra. Digo, Gorocito. Gorocito, sí. ¿No? Esa es casi, sí. O sea, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta. Si llegas a cantar esa canción es porque está todo mal. Esa es hasta mejor en el sentido de que prefiero cantar esa. Claro. Exacto. Pero es para una situación peor que la verdad. En cuanto a agresividad. Sí, en todos los sentidos, creo. Apriete. Sí, sí. A vos te gusta el apriete, Benito. Los hace... Siento que te gusta el apriete. No, no sé, no sé. Eso es exigente, Benito es exigente. A veces como que me levanto mal y estoy un poco cruzado, puede ser. Pero en general soy más tranquilo. Es exigente, boludo. Es hincha de Larsen al Benito. No, a River. Yo no sé. Yo no te olvido de identificar. A hincha de River. Si él es más exigente que yo o yo más que él. ¿Cómo? No sé quién es más exigente de los dos. ¿Con River? Sí. Yo este año estoy un poco cansado. El año pasado banqué mucho. Banqué mucho y tuve mucha paciencia. Bueno, porque estaba tu ídolo también. Y estaba Marcelo. Estaba Marcelo. Ah. Y ahora también. Vamos a cuestionarlo. El número uno, Marcelo, lejos. ¿Y Demi Chiris? Y Demi está en revisión. Está en un momento muy complicado. ¿Por qué tan complicado? A ver, pará, voy a ver. Copa de la Liga. Están entrando a cuarto. Sí, bueno. Pasa que hay... Campeón. Hay una cuestión que es... River está mal, pero no tan mal. Como dice Ido Casca. A veces el hincha en pos de querer exigir y de decir, che, hace dos años que no pasamos de octavos, no competimos en Libertadores. Se pasa y dice que somos un desastre cuando vos mirás al resto del fútbol argentino y hay equipos que están 70 y 100 veces peor que River. Equipos que deberían estar mucho mejor como Independiente, por ejemplo, San Lorenzo. El propio Racing. El propio Boca, que incluso llegando a manejo Libertadores, hay cuestiones en las que River está mejor que Boca. Entonces a veces se exagera. Es cierto que River no compite. Y lo que vos planteás de que River no se conforma con el torneo local y que solamente quiere ganar a Libertadores. No, River... A ver, yo estuve muy feliz cuando ganamos el torneo local. Aparte lo ganamos muy bien. Eran todos elocidos cuando River ganó el torneo local. Eran muchos elocidos para Demichelis. Aparte paseaba... Lo que uno pretendía de River en esta copa, lo que uno pretendía de River en esta copa, era que llegue a semis por lo menos. En la copa de... No que la ganara. O sea, uno siempre espera que River gane a Libertadores, pero lo que se conforma uno es con que compita, que competir es llegar a sus finales. Sí. No es que... Ah, si no la ganamos no pasa nada. Bueno, pero... Y muchos dicen, es difícil ganar a Libertadores. Ya lo sé, pero River tiene que competir por lo menos. O sea, tiene que llegar hasta semis. Entiendo. Pero mi pregunta es... Pará, ahí dicen en el chat que sos del Liverpool, no del Arsenal. No, eso me lo dicen para joder. Para joder, no. Soy de River. Soy de River y en Europa sí, me gusta el Arsenal. Increíble. 11 puntos le saca al segundo. Le saca al segundo en la tabla anual también 11 puntos. O sea, sigue sacándole 11 puntos. Sí, no me acuerdo. No es que se pinchó. Pasa que se pinchó a talleres. Bueno, está bien, pero River... Sí, bueno. Lo que pasa también es que tiene 10 puntos en la zona 2 y día segundo en la zona B. Para mí es el hecho de que partidos importantes vienen acumulando River no solo de este año, sino del año anterior, que no están a la altura. Y además es el hecho de que ahora está probando mucho como si estuviera a principio de año y estamos casi en octubre. Eso me preocupa. Voy a plantear un escenario. Sí. River ahora en este momento está jugando contra Racing. Los cuartos, sí. Los cuartos. Pasa Racing, juega con Defensa y Justicia. Sí. Y le gana la final a Independiente. Bien. Estoy planteando un escenario. O incluso voy a plantear otro escenario que se puede dar, que es que le gane semifinal a Boca. Bien. Semifinal a Boca, gana el torneo, pero Boca sale campeón de América. ¿Cuál es la situación institucional de River? Institucional de lo del hincha, ¿no? Pésimo año. Pésimo año. Pésimo año. Sí. Y a ver, con todo respeto. Pero pará, pará, pará. Pero no pésimo año de River. Pésimo año a nivel sentimiento. Eso me pregunta. A nivel hincha, sí. A nivel emoción. En definitiva, el equipo, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Nos quedamos fuera de la Libertadores. Nada más que gana uno en la Libertadores. Te doy un ejemplo. Boca en 2018 fue campeón, venía a ganar la liga en el año anterior, llegó a la final de la Libertadores y se tuvieron que ir todos. No, no, pará, pará. Porque está perdiendo la final de la Libertadores contra tu máximo rival. Sí, obvio. No, no, acá estamos planteando. Acá River le llegó a cuarto. Estoy planteando River 2015, Boca gana dos campeonatos, ponele. Claro. Bueno, esa situación. A Rua Arena en 2016. Bueno, hoy le preguntás a un hincha de Boca, ¿qué opina de Rua Arena? No tiene una mala imagen a Rua Arena. Pero se tuvo que ir. Bueno, pero ¿por cómo fue el ciclo? A Rua Arena hizo... De Pichelli también se va a ir en algún momento. Pero se fue ahí, se fue creo que en principio de 2016. Fue cuando perdió Gonzalo Lorenzo la final. Fue por ahí, ¿no? A Rua Arena. Bueno, fue la final. Sí, sí, pero ya había, o sea, siguió ese año. Fue parecido a Ibarra, o sea, siguió hasta el año siguiente y después se fue. Pero mi planteo es la exigencia del hincha de River. Porque es lo que yo vengo diciendo, no, es lo que me parece ilógico de Boca durante el ciclo Gallardo, que es que sean fusibles de lo bien que le vaya al máximo rival. Es medio una... que pasa en el fútbol, ¿eh? Es que es inevitable, me parece que es inevitable, pero uno se mide viendo al de enfrente también. Pero aparte, pero para... Está mal, boludo, que vos midas... No. Pero con todo respeto vos, porque tu clásico es gimnasio. No, boludo, pero está mal como hincha, como club. Vos como hincha está perfecto. Pero vos como club, no podés... Boca durante mucho tiempo decidió en base a Gallardo, boludo. Pero... A River. Pero porque se cruzó a Gallardo también. Lo eliminó cinco veces. Olvídate de esa parte. Todas las situaciones... Boca ganaba campeonatos, todo... Me chuma un huevo. La Copa, la Copa, la Copa. No, es que para mí si River... Porque River le iba bien. Sí. Si River gana la Copa de la Liga y Boca la Libertadores, para mí los dirigentes van a creer que fue un buen año, no el hincha. Bueno, a eso voy, digo... A vos como hincha, obviamente te caerá como el ojete que Boca gane la Libertadores, porque tiene toda la lógica del mundo. Pero si el dirigente de River toma decisiones en base a que la gente está caliente, porque Boca ganó... Pero ¿sabés qué pasa? ¿Y ellos ganaron los dos torneos que había en juego en Argentina? Es que tampoco... A ver, yo creo que en el fondo no terminás conforme. Porque, por ejemplo, vamos a ponerle el mejor escenario que nosotros queremos. River gana el domingo, Boca queda fuera el próximo jueves. Sí. River gana la Copa de la Liga. River tiene mejor año que Boca. Aún así, River no compitió a la Libertadores, que es lo que los hinchas quieren. Los hinchas queremos. Y a Boca le pasó eso el año pasado. Y hay que seguir exigiendo el año que viene. Y Barra no duró mucho. Por eso. No sé si... Yo igual, yo creo que si de Michele gana el Clásico, gana la Copa de la Liga, y el año que viene tiene sentido que siga. Para mí va a seguir sí o sí. Pero sí, boludo. Va a seguir sí o sí, pase lo que pase. Salvo que quede afuera de los cuatro que clasifican a la distancia. No, eso sería un escándalo. Ahora? Sí. No, no, no. Ahí sí, ahí sí sería grave. Por eso. Pero yo no tengo dudas de que va a seguir. Pero sí, es lo que te digo. Incluso sería quizás grave para lo que es River y para el plantel que tiene y para el presupuesto que tiene que no gane esta Copa de la Liga. Es lo único que está jugando. Por eso lo tiene que dar. Por eso digo. Sí, sí. Tiene un plantel demasiado grande para esta Copa. Para jugar un partido por semana. A eso me refiero. Digo, sería grave. Es una forma de decir. Pero River, tendría que ganar este torneo de punta a punta. Esta Copa de la Liga de punta a punta. Sí, por lo menos competir, llegar al final. Pero al mismo tiempo, digo eso y lo decía respecto a Boca en su momento. Me parece una locura que todo dependa del resultado del rival. Porque es algo que realmente no controlás. Es una pena, pero es así. Pero es algo que realmente no controlás. Y que lo único que importe sea a la Copa Libertadores también, boludo. Hubo 60 ediciones de Copa Libertadores. O más. ¿Cuánto ganó River? Cuatro. ¿Cuánto ganó Boca? Seis. Para mí todo se puede arreglar esta semana. Si Boca queda afuera, ya uno el año de River lo ve con otros ojos totalmente. Sí, va a cambiar mucho el ánimo si Boca queda afuera. Y más si ganar el Clásico River. O sea, en River está todo como muy tenso. Hay una situación de confusión. Yo la verdad que estoy muy triste. O sea, no estoy triste, pero es como que no quiero ver a River directamente. ¿Van a ver partido Boca ahora? Sí, claro. Obviamente deseando lo peor, pero lo van a ver. Sí, obvio, siempre. ¿Qué se imaginan? ¿Hoy? Sí. No veo que gane Palmeiras. Pero tampoco veo... Pasa que si digo algo después, viste, lo que pasa. Pero no sé, no veo tan claro que gane Palmeiras. Y no veo que si gana uno, sea por más de un gol de diferencia. O sea, se cierra ya la serie para vos. Sí, obvio que se cierra ya. ¿Vos? Sin duda. Para mí hoy 1-0, pero no sé para quién. Gana. Detalle. Ah, bueno. Detalle menor. Bueno, lo voy a decir. Lamentablemente gana Boca 1-0. Bien. Y bueno, la semana que viene esperemos que Palmeiras nos haga el favor de darlo vuelta. Bien. ¿Y para el domingo? Para el domingo gana River 2-0. ¿Gana River 2-0? 0-0. ¿Claro? Clavadísimo. Hace un rato dijiste, boludo, que... No, para mí los dos van a jugar a empatar, pero ¿qué te voy a decir? Vamos a empatar un embole. ¿Qué querés que te diga? Bueno, pero yo no quiero que te diviertas. Quiero que sea justo con lo que pensás del partido. No, no, me parece que sí. Los dos técnicos van a jugar a empatar. Bueno, pero... Para mí se da esa situación. Si a Boca le queda muy abierto el resultado, River debería ir a buscarlo. Porque... Sí, sí. No se la van. Pero para mí lo que va a pasar... Igual para el local, para Boca. Lo más probable que pase a nivel juego es de Michelis probando lo que para él es seguro. Esa es una formación que ya viene probando. Sí. Boca planteándole algo que él con esa formación no puede resolver. Y se estanca ahí 0-0. ¿Cuál es la formación de River la que tiene que poner de Michelis? ¿Mi formación, digo? Sí. Y después dice Beno su formación. Sí. Mi formación es Armani. Sí. Casco, Pires, Díaz, Díaz. Sí. Cranevita, la Lindo de la Cruz. Sí. Barco, Lanzini y de nueve Facundo Colidio. ¿De nueve Colidio? De nueve Colidio. ¿De nueve solo? De nueve solo. Mirá, ¿vos? Prácticamente coincido. Creo que Armani, Casco, González Pires, Pablo Díaz y Enzo Díaz. Enzo Pérez, Aliendro de la Cruz. Barco, después Lanzini, Colidio y Borja. Bien. ¿Vos no pusiste a Enzo Pérez? No. ¿Y vos no pusiste...? Yo no puse ni a Cranevita, que lo puso él, y después puso a Colidio de nueve y yo lo puse a Borja. ¿Pero a Colidio lo pusiste? Pasa que ahí Colidio o Lanzini, uno de los dos. No sé. Colidio, Lanzini. ¿Cómo está Lanzini? Jugó bien el otro día, pero salió increíblemente. Estaba teniendo su mejor partido de su vuelta y lo sacaron. Hay gente que piensa que... Va, dice. No sé, yo no estoy de acuerdo. Que Lanzini y Barco se pisan. Para mí no es así. Para mí se pisan solo porque está en el medio campo de River. ¿Cómo? En general en Barco, Lanzini. ¿Estuve bien o no? Estuve muy bien. Nadie había hecho ese juego de palabras. No lo entendí. Programa sin nombre. En general en Barco... ¿Cómo dijo Gallardo? Juega Lanzini. Juega Lanzini. Ahí va, ahí va. Juega Lanzini. Va por ahí. ¿Pero por qué se pisan? Para mí se pisan porque River tiene muchos volantes jugando. Porque ahora está jugando... Ok. Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho, Barco, Lanzini y arriba Borja. Entonces yo para mí, si vos sacás a Nacho, pones a Liendro, cambia un poco la cosa. Sí, pasa que para mí, claro, tiene abundancia de jugadores. Sí, sí. Y no sabe gestionar. Tiene un promedio altísimo también. Sí. ¿Jugadores grandes que tiene? ¿Qué son? Enzo Pérez. Armani. Armani. Nacho. Maidana. Nacho. ¿Qué da tiene? Suárez, Casco. 32 creo, 33. 33 me parece. Bueno, no es tanto. Pero ya es... Tiene sus temas por la edad en la cancha. El tema es que hay muchos jugadores que tenés que compensar si los ponés. Si ponés a Nacho, tenés que poner a otro que corra más. Y al mismo tiempo está también Enzo Pérez. También Casco. Son varios. Y también algo que está pasando es que el titular es titular porque está mejor que el suplente, pero tampoco está jugando también. Bueno, pero porque en esa cadena me parece que todo es la típica. Cuando el equipo juega muy bien, que entra el suplente que no es tan bueno y juega bien. El equipo juega bien. Contagio. Contagia. Sí, pero para mí hay muchos niveles bajos en River. Más allá de lo colectivo. Hay muchos niveles bajos. Enzo Pérez está muy bajo. Nacho también hace bastante. ¿Quién más? Bueno, Borja. Pasa que no sé si lo culparía Borja por cómo está jugando. Bueno, Funes Mori, que probablemente sea titular. ¿Y Venezuela? ¿Y Venezuela ahora...? Nordelta. Todo el mundo lo quiere titular porque metió un gol... Es bueno. Pasa que es grande también. Nordelta tiene sus cosas. A mí me gusta, pero es grande, es grande, es grande. Yo no lo quiero tanto. Vamos a terminar este programa de AM. Contame Benito. Sí. Porque Juancito viene bien asiduamente. Sí. Pero contame, ¿de qué tratan tus streams? Y de fútbol. ¿Todo fútbol? Por supuesto, salvo... O sea, los consumidores de fútbol... ¿Por qué vieron que no hay tanto stream de fútbol, fútbol? O sea, en general... De gente que hable de fútbol y nada más que fútbol. Cada vez más igual, ¿eh? Hay cada vez más. Sí, hay cada vez más. Pero uno así rápido dice, dago la cobra y vos. Sí. Hay varios más. Vos aprendés bastante de fútbol, pero vos hacés cosas afuera también. Entonces... Yo hago programas. Claro. En mi canal hago programas, ¿no? En casa no aprendo hace mucho. Y después no hay mucho más que hable de fútbol, fútbol. Vos, Borra, hacés la previa en la Premier. Y trato de abarcar mucho porque me gusta mucho el fútbol. Pero bueno, también entiendo que hay un horario que permite más licencias. Como cuáles. Dos, tres de la mañana, ya se habla de otras cosas también. En general... ¿Hacés la paja en Twitch? No, no. No, así, no así, porque te banean, como han baneado otros también. Pero... Hoy estamos en YouTube porque está baneado. Me permito, no sé, hablar otras cosas. Ahora estoy... Como River está en un mal momento, la verdad que estoy abarcando cualquier cosa, básicamente. O sea, que vos ves mucho más fútbol. Trato de ver, sí, trato de ver mucho fútbol. Que es lo que más me gusta y ahora puedo hacerlo. Y además puedo decir que es mi responsabilidad, así que... ¿Por qué? Está bueno. Y porque si no veo fútbol, claro, si no veo fútbol, estoy afuera de lo que tengo que... Bien, bien. Para no hablar sin saber. Básicamente. Para estar informado. Igual lo hago, pero vendo un poco más. Quizás no se dan cuenta tanto. Pero si vos querés hablar del Chelsea, tratás de ver el partido del Chelsea. Sí, no, si no lo veo, no. Por eso. Y de afuera ves, ¿por jugadores o por equipos? Por jugadores, salvo el Arsenal, que lo veo siempre, pero si no por jugadores. Sí. El Arsenal. No te gusta el Arsenal. Lo odio. Siento que lo odias como... Lo detesto. ¿Eras del Manchester? Siempre. En esa época de vos. Sí, siempre, siempre. Del Manchester de Ferguson. Claro. ¿Cómo? ¿City o el otro? No, Manchester. No, Manchester. Manchester es Manchester. Es Manchester United. Si hablás del otro equipo de la ciudad, es el City. Ah, claro. Pero cuando vos decís Manchester, aunque a los jóvenes ahora piensen otra cosa, es... Llegó Garnachota, che. Es United, ¿o no? Claro, sí. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. O vos pensás... Yo para mí se dice el nombre completo. No se dice ni City ni United. Porque City está, Norwich City... Pero es muy largo. United está, Newcastle, United... De vuelta, cuando vos decís... Cuando yo digo Manchester, es Manchester. Manchester, o sea, es el United. Sí, entiendo que... Porque toda la vida fue el Manchester. Sí, sí. Para mí igual hay casos en los que un periodista que está en un canal de televisión tiene que decir el completo. Está bien, no importa, olvídate. En la charla, sí, sí. En general, yo digo Manchester, es Manchester. En Twitch, obvio. Y vos decís City, nadie va a pensar en el Norwich City. No, claro. Pero bueno, una persona que vive en Norwich, sí. Bueno, por eso. Pero supongo que le dirán de otra manera. No, el City es el Manchester City. Sí, sí, sí. Pero la ciudad está representada por el Manchester United. Total, sí. Campeón de Europa, más veces que el City. ¿O no? Y campeón del mundo. Sí, no, no. Historia, boludo. Sí, sí, sí. El City... Sí, no hay discusión ahí. El City, el día que el jeque cierre la ventana, no existe. No existe. Porque no tiene historia. No, no, es mentira. Igual, le mando un saludo a la gente de Manchester City. Pero, este... Y lo mismo, y en Londres... El más grande de Londres es el Arsenal. No hay mucha duda. Igual, sí, un poquito. ¿Fortland jugaba en el City? No, en el Manchester United. Ah, ok. Porque el tenía que jugar con la Celeste. ¿Cómo? Sí, uruguayo. Claro, pero no... Claro. Sí, bueno, nos tenemos que ir yendo porque vemos una tanda. Ah, pero le damos todo eso. Te quiero mandar un gran saludo a la gente del chat. Sí. Que como hoy no hay moderadores, pudieron decir lo que querían de mí. Y como dijo alguna vez el amigo Sebastián Driuzzi... Escuchame una cosa. Los comentarios malos me los paso por la pija. Escuchame una cosa. Sí. Los comentarios malos no te los paso por la pija porque haces mención a los comentarios. Así que... No le des bola al chat. Estás matando. No le des bola. Es que hay gente que insistió toda la transmisión. Chupa la pija. Sí, obvio, obviamente. No le des bola. Le mandamos un saludo. Si pudimos hablar de fútbol tranquilos o no. Sí, obviamente. ¡Ay, boludo! ¿O no? Claro, sí. ¿La pasaron bien? La pasé muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimo. No lo voy a pasar el domingo. Pueden volver cuando quieras. Bueno, Juancito... ¿Qué universo tenemos próximamente? No está definida la fecha. Y probablemente algo que tenga que ver con Colombia. Ah... Algo puede haber. Pero estilo teoría o estilo... Todavía no definí. Hay un personaje que es para exprimirlo y hacer solo de él. Pero puede haber algo en general. Ah, hace un derivado. El último estuvo muy bueno. ¿Quién era? Canigia. El universo Canigia. Que hoy me pasó una nota de por qué se pelearon. ¿Por qué? Parece que Mariana Ananis está muy encima de los hijos. Y los hijos ya son grandes. Medios posesivos. Claro. Sí. Tremenda la roguila. Hasta mañana. Gracias por estar del otro lado. Gracias Benito por venir. Gracias Juancito por bancar esta segunda hora sin los chicos. Se fueron a ver a Boca. Porque Boca fue a la semifinal contra Palmeiras. Y el fin de semana tenemos Superclásicos y todos los Clásicos de Argentina. Nos vemos mañana a las 7. Paren a mano. Chau. Adiós. 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 Adiós.